Personas que dicen, te confesaré un secreto Aquí la cosa está acelerada Nuestro primer invitado afirma de que a su mejor amigo le están haciendo brujería Porque él, obviamente, era un hombre fuerte, fornido, que corría Él no, él no, oiga, el amigo, el amigo Y la cosa ha estado... la cosa está empeorando, ¿no? Ok, un aplauso para el señor William, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, 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 bien Aquí Platícame, William, ¿cómo está la cosa? Bueno, la cosa está muy, 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 muy mala ¿Qué pasa? Porque mi amigo está, o sea, de un momento a otro, cambió O sea, tiene ahorita ojeras, se está poniendo flaco, no puede ni caminar O sea, está completamente desorientado, o sea, parece como si estuviera enfermo Tú no dijiste que le han salido ojeras, ya no ha ido a trabajar Y además, se le están cayendo los dientes Sí, o sea, los dientes, el pelo, o sea, ya ahorita... Oye, pues entonces, ¿qué está quedando de este hombre? No sé, o sea, está completamente... ¿Qué piensas tú que esté pasando, entonces? A mí sé que se me hace de que alguien lo embrujó, le están haciendo algún cuero o cualquier cosa Porque enfermo no parece William, William, pero tú le has dicho esto y él dice que no, que estás loco Que él no cree en la brujería Entonces, ¿qué vamos a hacer? No sé, o sea, tendríamos que, no sé, preguntarle a alguien más Porque estoy completamente seguro de que él tiene algo de un momento a otro Si tú estás bien, eres un deportista, estás jugando fútbol, eres el arquero Y de un momento a otro, en dos días, ya no puedes ni caminar Pero esto ha pasado de la noche a la mañana Eso fue así, o sea, de un momento a otro, o sea, pasó Y le ha preguntado a los doctores que qué es lo que tiene y no le encuentra nada No le encuentra nada, o sea, los diagnósticos salen, sangre bien, todo bien, o sea, no pasa nada con él Yo la verdad lo conocí acá atrás y el señor está totalmente... Sí, tú lo viste allá atrás, está completamente, sí, o sea, no puede, o sea, no puede Por favor, Osito, vaya por él, vaya ayudándole, Osito Un aplauso para Osito Osito, 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 Osito En este momento vamos a conocerlo, él está por acá Un aplauso para el señor Modesto, que pase adelante Mira, que pueden dar cuenta, que pueden dar cuenta cómo está Y le hablo y no me ponen cuidado ¡Pare! A ver, ya le cae la mano, venga, siéntese allí Pasa, siéntate, siéntate, siéntate Siéntate ahí un momentito Ok Ah, Modesto ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado? De la noche a la mañana, era su nombre fuerte Pero has empezado a decaer Sí, pero fue nada más que me enfermé, ¿me entiendes? ¿Fue una qué? Nada más fue que me enfermé, me empezó a dar una tos y eso así Y después fue, no sé, tuve que ir a los médicos Pero no parece como si estuviera enfermo Miriam, empezó, empezó Tengo un primo que él es médico y te chequeó y que salió, nada Yo voy a estar bien después, tú lo sabes Ok, tú Yo voy a estar bien después Tú eras, modesto, un hombre fuerte Fornido, de fortaleza Y ahora de repente has decaído de esta forma Sí, pero tú sabes, ¿qué te podría decir? Yo fui a los doctores y eso Pero me dijeron que no sabían lo que tenía Fui a muchos doctores aquí en California Tenías visión 20-20, que es la mejor También Y ahora necesitas lentes A veces se me va la vista y se me nubla Se te está nublando la vista El arquero, el arquero del equipo Y vea, ya con lentes, ¿ah? No, yo voy a ir a Tijuana Yo voy a ir a Tijuana Pero si usted puede ir a Tijuana Pues desde que se viene a Puerto Rico ¿Cuándo estaba en Puerto Rico, cómo era? Cuando nos usaba Llegamos a Puerto Rico, ¿cómo era? Estaban a Lomas bien Tú has mencionado México ¿Tú vas a ir a Tijuana, dices? Sí ¿Por qué a Tijuana? Porque ya los doctores aquí en California No encuentran que tengo ¿Entiendes? Y me duele aquí en el pecho Te duele el pecho, hasta adelgazado No quieres comer ¿Tengo entendido que se te cayeron Uno de los dientes Si vas prendiendo los dientes A ver, podemos ver ahí A ver, enséñeme bien Así, enséñeme Ahí está Se te está cayendo el cabello Me dio una infección Me entró una infección aquí En la encía Ok, el cabello ¿Qué pasó con el cabello? No, pues Poquito a poquito Porque tienes el cabello bastante largo No, tenía más antes Tenías mucho más ¿Y qué está pasando? Ahora, mira, poquito a poquito aquí Ahí, ya se le ven los huecos y todo O sea, de un momento a otro Mira, se le cae todo Cuando me lavo la cabeza No, él no me lavo la cabeza Se le cae de un momento a otro O sea, las motas que ustedes hay en el baño Son impresionantes ¿Qué hace tu mujer? ¿Qué hace su mujer? Tú estás viniendo a la ayudar como amigo Pero ¿qué hace tu mujer para todo esto? Ella a mí no me ayuda No me apoya Porque como me ha visto así Que me he empezado a decaer Pues no Ok, vamos a traerla en este momento Y a ver ¿Qué es lo que ella está haciendo? Porque también tiene que ver mucho en esto Sobre todo tu mejoría Lo que va a pasar aquí Un aplauso Ella está acá Mariana, tráigamela adelante Mariana, platícame ¿Cómo está la cosa aquí? ¿Qué estás haciendo tú para ayudar a este hombre? Ah, pues Lo acompaño Le doy la ayuda necesaria Se lo está poniendo a vida, mira ¿Es verdad que no más está en casa ahí sin hacer nada? ¿Qué por qué? A él es el que yo tengo que llamar para que me lleve al hospital Pues sí, pasa en casa Porque ya está muy enfermo Pero antes cuando estaba alentado Ya no está trabajando Ya no está trabajando Tú dijiste Que es lo que quiere recibir ayuda De meter un Trabajador Pues es por eso Todo es psicológico lo que tiene Por los problemas Se le está cayendo el cabello Se le cayó un diente Está cerudo Perdió peso El cabello se le está cayendo ¿Qué será? Esto lo vamos a ver al regresar Volvemos, regresamos Y esto es también para relajarnos un poco Y darle tiempo que usted se acomode Que sé que va llegando a trabajar Señora mía, señor mío Porque estamos hablando sobre Probablemente una brujería Que hay aquí en este hombre Modesto Que a él le gustaba Pues de hacer ejercicios Ha sido un hombre Que ha ayudado a la comunidad A la iglesia Donde vive Pero todo se ha venido abajo De la noche a la mañana Ya no tiene trabajo Está ahí en casa Y se tiene que ayudar De este bastón Para poder caminar Y aquí está una esposa Que le estamos preguntando ¿Qué hace ella para ayudarlo? ¿Qué haces tú? Pues me toca que trabajara Ahora que él no está trabajando Pero si el mayor tiempo Se lo dedico Pero va a ser un tiempo Nomás lo que yo me... Imagínate Tú no llamaste al programa El que llamó fue William Que es su amigo Pues él todo el tiempo Solo le ha andado con él Se lo sacaba a la calle Se lo sacaba a ese nada A mí no lo sacaba Todo el mundo O sea, todo el mundo No puede salir ¿Sabes qué nos dijo ella, William? No puede salir William, ¿sabes qué nos dijo ella? ¿Qué? Es muy probable que a lo mejor William, como ha sido Mejor amigo Se lo llevó con alguna prostituta De Tijuana No, no, no ¡Háleses! Es imposible Es imposible Le pegaron una enfermedad a ella No, no puede ser O sea, si yo lo conozco a él Yo nomás lo llamo a él Desde que llegamos acá Y es imposible Que él vaya a hacer eso Nosotros Ahora sí Ok, ahora sí Y mucho Como mujer, como esposa Él no dice que no le ha ido Nosotros a ti Te seguimos en todos lados Un día entero Para ver qué tipo de ayuda Le das a este hombre ¿Quieren ver el video? ¡Sí! ¡Adelante! ¡Córremelo pues! ¡Adelante! Ahí la estamos siguiendo Ella está entrando A una botánica Una botánica ¿Y aquí a acoplar flores o qué? ¿De qué era esa cosa? Ok, y dice Una botánica Dicen Que esa Que esa bruja Que está ahí Es una de las buenas Y fuertes Y que hace brujerías Muy buenas ¿Tú qué estabas haciendo ahí? Bueno, sí Estaba desesperada Y busqué ayuda ahí Con una amiga Que hace el trabajo bien ¿Cómo tú vas a buscar? Ella decidió ayudarme Le conté problemas ¿Por qué no lo mencionaste antes? ¿Por qué no lo mencionaste antes? ¿Por qué no lo mencionaste antes? ¿Cómo tú vas a hacer eso? ¿De dónde estás buscando por una burra? Pues estaba desesperada Y fui a buscarla Por una cierta cantidad de dinero ¿Cómo puede venir una persona a hacerle eso? ¿Qué tipo de ayuda estaba buscando? Pues ayuda Medicinales Con carave No tapate Pues ayuda Estaba desesperada Y quería ayuda como sea Hagamos algo Vamos a traer A esa persona que tú fuiste a visitar ¿La quiere conocer? Sí Un aplauso Para la bruja blanca Matilda Que pasa adelante Señora ¿Cómo está? Muy bien Antes que nada Le agradecemos a que esté acá Momento, momento Ella le pidió a usted trabajo ¿Esta fue la que usted se contrató Para volverlo a hacer? ¿Qué tipo de trabajo? Mire ¿Por qué? Ella me pidió un trabajo Porque su marido Se porta como un perro Abusador de mujeres ¿El señor abusador de mujeres? Pero si eso es mentira ¿De dónde salió con eso? A ver, a ver Escucha ¿Qué más le ha dicho ella de su marido? No, me dijo muchas cosas ¿Cómo qué? Que era un abusador de niños Que abusaba mucho de ella Y que mucho le pega y la maltrata Y yo con los hombres abusadores Para eso yo tengo mi negocio ¿Usted es la que le está haciendo esto a este señor? Pues sí Pero incómodo ¡Ay! ¿Qué? ¡Sí! Se muera A ver, a ver A mí no me venga porque usted no La quiero ver cerquita Porque si le haces eso a él ¿Tú conoces a Modesto bien? Ni lo conozco O sea, es de... Está diciendo la señora que golpea a las mujeres Que abusa de los niños Es lo que ella le ha dicho Ella fue lo que me dijo Hago mandares Hago buenas cosas y todo Aparte, reñada mala oiga De todo hago, de todo ¡Qué barbaridad! Entonces, ¿a qué vino el día de hoy usted? ¡Sándwich! Que a mí me dijeron que viniera ¿Es verdad que usted pidió venir porque también quería acabar con este hombre? ¿Qué le iba a hacer al final? O sea, ¿cuánto fue la suma que tanto le pagaron? ¿Para hacerle qué? O sea, ¿qué tanto le pagó para poder acabar con una persona? ¿Y tú para qué quieres saber? Nada Porque es que tienen que pagarle Es mi amigo, es mi amigo Es mi amigo ¿Cuántas veces, señora, ella la ha visitado a usted? ¿Cómo cinco veces? ¿Cinco veces? Sí ¿Hace cuánto que empezó a hacerle este trabajo al hombre? O sea, aproximadamente unos seis meses Desde entonces Pásame ese sobre Osito, por favor Un aplauso para Osito, por favor ¡Osito! 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 Ok, yo, William, escucha bien Ok ¿Y ese papel es de qué? Ahorita te voy a decir de lo que es Ok, este Este papel que tengo en mis manos Es un seguro de vida a nombre del señor Para cuando se muriera y lo compró ella por 500 mil dólares ¡500 mil dólares! Digo una buena cantidad de dinero para que lo guardaras y lo tomaras Pero ¿Cómo me pude hacer eso a mí? Pero ¿cómo me pude hacer eso a mí? ¿Cómo me pude hacer eso a mí? ¡Ah! ¿Cómo me pude hacer eso a mí? ¡No me pude hacer eso a mí! ¡No me pude hacer eso a mí, amigo! ¡Eres un bebé! ¡No me pude hacer eso a mí! Señores, señores ¿Saben por qué lo quiere matar? Porque tiene amante y está acá hasta Mabeto ¡Que pase adelante! ¡No le puedo creer! ¡No! ¡Ya usted es el causante, ¿oóó está el papel! ¡Ah! ¡No puede ni pararse! ¡Oh! ¡Como dice que se hable! ¿Tú sabes quién es el險 de hacer eso a mí? ¿Es un amigo o qué? a su marido de amigo yo estoy casado con el mismo mariano que me dio que tenía como acceder a la catedral de la catedral de la catedral de la mano la gente está en dos días formando el año de los que hay que tener nada para matar a mi amigo la señora que está ahí lo han jugado tiene que saber algo a ver qué es lo que pasa qué es lo que pasa aquí la verdad es que yo no lo amo ya no lo quiero y no me siento bien con él y todo su trabajo se lo ha gastado con William yo no sé dónde está agarrando dinero o lo que sea pero últimamente me anda me compra tenis, me compra ropa y no sé de dónde agarra tanto dinero algo de su herencia o sabe qué tú has tenido sexo con ella sí todos los días pero cómo vas a hacerme eso a mí tú a mí no me comentaste nada de eso ni me di cuenta nada de eso pero no sé de qué para no la tiene que ser te tienes que alejarse y dejarla quieta yo la quiero todavía a ella pero eso no es mierda como lo tienen eso no es mierda como lo tienen oye tantas desgracias y tan poco tiempo que paso contigo Sergio como estas? bienvenido la razon que vengo aqui es porque la verdad mas salido de la carcel? hace un mes que salio de la carcel tu te portaste bien pero paso algo malo una noche andabamos con unos amigos yo era el chofer destinado y ellos andaban tomando y yo iba manejando el cual era un carro robado era un carro robado? tu no sabias? yo no sabia que era el carro robado como te lo sabias? yo no sabia yo no sabia que era el carro robado un amigo me dijo que era de el entonces yo lo maneje ellos andaban tomando nos paro la policia todos corrieron y dije por que corren? yo me quedo en el carro me arrestaron y me arresto la policia cuanto tiempo te dieron? me dieron dos años pero me comporté bien me dieron solo de salir en 15 meses ah en 15 meses por buen comportamiento pero cuando llegas a casa descubres que tu mujer ya no esta bueno de por si ya no estaba te dejo de visitar cuando estabas en la carcel lo peor de todo fue que no solo no esta me doy cuenta recibo los papeles del divorcio que se quiere divorciar con mi los papeles del divorcio esos papeles del divorcio los puedo ver? claro que si José Luis esos papeles del divorcio bueno si ah es un divorcio que tu tienes que firmar lo antes posible claro que si José Luis y por que no lo firmaste? porque yo a mi esposa todavía la quiero ajá yo estoy enamorado de mi esposa yo la quiero todavía se caen y dicen los chicos se caen a saber ok Sergio mi esposa la quiero y lo peor de todo ella no te quiere si ella se va a casar si José Luis lo peor de todo que ahora que salí de la carcel me di cuenta que quien decide ser mi mejor amigo no solamente me manda a la carcel sino que se dice que se quiere casar con mi esposa el mismo el se quiere casar con mi esposa ese que me dijiste ángel por eso es que mi esposa se quiere divorciar conmigo porque se va a casar con el jajaja el se culpable entonces del auto robado y todo eso? si el sabía que claro lo ha robado oye pero se llama ángel entonces no es un ángel es todo un demonio imagínate nada mas yo quiero recuperar a mi esposa para atrás porque yo estoy enamorado de ella tu le has tratado de hablar y no te quiere regresar la llamada yo le hablo y no me contesta nunca dice que hables con su abogado ella nunca me contesta y nomas me dice que hable con su abogado pobre juez pobre juez pobre juez pobre juez caen de los 5 caen de los 5 el manda a la carcel a ustedes a la chica lo van a esperar ustedes pobre juez pobre juez aqui esta su wey tranquilo señores tranquilo ok quiere llorar quiere llorar quiere llorar quiere llorar quiere llorar este quiere llorar con ustedes mira este si va a llorar con ustedes oye uuuu vamos a ver que no se venga la venga no para wey porque le esta gritando que quiere llorar no a ver ven mira este si llora y ahora lo ven sobalo y vas a ver como llora sobalo y vas a ver como llora ven esto ven esto como se dice ya si que bon muchos huevos caen de si a ver quien llora primero puto vengase vengase porro no tranquilo te voy a dar dos opciones para ya wey le voy a dar dos opciones una te dejo pasar con uno de ellos y te das un entre o que pase tu esposa y le dices que la amas quieres hablar con tu esposa claro que si lo que quieran en este momento en este momento vamos a traer a Estela esta aca listo preparate que pase musica adelante por favor por favor lo que se hace la que se muerda conmigo que le mantenga conmigo que me diga lo oido pa ti que te tal conmigo que me diga lo oido que la coro en mi casa se lo va a hacer pa, 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 pa Yo te lo voy a dar. ¿Por qué no quieres saber nada de él si están tan felices antes que él cayera a la cárcel? Yo a él yo lo quería mucho, José Luis, pero... Yo quiero que dices que yo te quiero, yo aún te quiero. Déjala hablar. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Él hace tres meses, no me llama, no me da ni un centavo. Yo te estaba llamando. No le llamaste. Yo te he llamado todos los días, yo te llamo todos los días. Nunca me llamaste. Anoche fue la última vez que te llamé. No seas mentiroso, cabrón. Anoche fue la última vez que te llamé, claro que sí. Pinche puto, nunca me has llamado. Tu madre, tu mamá que nunca me dice que estás. Ok. Yo te he llamado. Ok. Tu madre, a ver, a ver. Los primeros tres meses que él estaba en la cárcel, ¿por qué dices que te dejó de llamar? No me llamaba, José Luis, para nada. José Luis. No llamaba. José Luis, yo le hablaba todos los días. Su mamá siempre me daba una excusa, me decía que no estaba. Entonces no te llamaba. No, él nunca llamó. Pero tú estás diciendo que le llamabas. Yo le hablaba todos los días. ¿A dónde le llamabas? No me llamaba. A su casa de su mamá. ¿Con su mamá? Ella dijo que se quedó a vivir con su mamá. ¿La mamá contestaba el teléfono? La mamá contestaba el teléfono. ¿Y qué te decía? ¿Dónde estaba? Que no estaba, que andaba trabajando, que andaba en la calle. No me llamaba. Pregúntale, pregúntale a tu madre. Pregúntale a tu mamá. No, que si te llamaba. No me llamaba. Yo te quiero. No, no me llamaba. No, no me quieres. Pregúntale a tu madre. No me quieres. En este momento me dicen que tu mamá está acá y nos va a revelar si este hombre te llamó. Y sobre todo, su corazón. Es que mi mamá no miente. Mi mamá no me va a mentir. Mi mamá no me va a mentir. Dice que te llama. Vamos a regresar con la mamá y una sorpresa más. Volvemos, regresamos. Yo te quiero. Tú no me quieres. Claro que te quiero, yo te amo. Ok. No, yo quiero que me des al divorcio. Tú pediste una pluma. Aquí está. A ver, perdón. A ver, no sé si te vaya a manchar ahí. Tú pediste una pluma. Bueno, es un marcador. No lo voy a firmar. No lo voy a firmar. Aquí está. No te lo voy a dar. No, no lo voy a firmar. Lo vas a firmar porque yo... Primero quiero que vean, que entiendan las personas con el primero. Lo vas a firmar. Primero que vean la realidad. Firmalo. Yo quiero que entiendan las cosas. Es que yo ya no sé. Tú sabes la razón por la cual él se fue a la cárcel. La razón. Que se robó un carro el cabrón. Sí, pero tú sabes quién fue. Tú sabías que a él le gustaba robar. Pero él dice que es inocente. ¿Sabes quién es el culpable? Cuando él estuvo conmigo, él nunca hizo nada. Yo soy inocente. Yo no soy culpable de nadie. ¿Y quién es el culpable? Ángel. El güey que decía ser mi amigo. Ángel me lleva flores, me da todo su cheque. ¿Todo eso? Me da todo. ¿Y qué te daba él como marido? Me da todo. Pero apenas son... José Luis, yo le daba todo. Yo le daba todo. ¿Quién es tu hoja? Mi luz, mi luz, mi luz, mi luz. Yo le daba todo. Momento, momento. Mántate la p***. Tú... Ángel. Momento. Momento. Ángel decía ser mi mejor amigo. ¿Y el qué va a decir? Tú dijiste eso. Que supuestamente... Bueno, él dijo que llamaba a tu mamá, ¿no? Que ella contestaba. ¿Por qué no la traemos y le preguntas? ¿Sabes qué? Mi mamá hablaba con su... Un aplauso para Doña Antonia, que pase adelante. Tiene calor, quítesela, Doña Antonia. Quítesela, si tiene calor. A ver, está tu madre, pregúntale. Doña Antonia. Doña Antonia, le hemos invitado, porque aquí hay algo muy serio. Él es suyerno todavía, aunque haya estado en la cárcel. ¿Y tú qué haces aquí? Te hago aquí, le sorprende verme aquí, ¿verdad? ¿Qué? Está pensando que no hay cara en la cárcel. Porque tú no tienes nada que estar haciendo aquí, ¿eh? ¿Por qué no? Porque yo sé que todavía anda detrás de mi hija. Sí, por favor, ¿por qué no te lo diga? Porque yo sí la quiero, no como el cabrón de ángel. No, la quiero. Vividor es que eres. Vividor. No, por lo vividor, yo sí la quiero, no como el cabrón de ángel. ¿Qué? 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 ¿Por qué nunca le pasaba las llamadas con su hija? Porque no me interesaba a mí ni a ella tampoco, ya hasta de largo de... Sí, yo a ella le gustaba que yo sí la quiero. ¿Él me llamaba? Sí. ¿Y por qué no me daban las llamadas? Yo quería saber qué había que dejara en paz. Señora, de los dos que están aquí peleando por su hija, el marido y el futuro marido de su hija, ángel, ¿quién de los dos le conviene mejor a su hija? Ángel. ¿Por qué ángel? Porque ángel la trata bien, la trata bien. ¿Y porque le compro cosas a usted? No, no. No, no. ¿Ustedes no convenecían lo que su hija pasa? Señora, ¿por qué evitó que él de la cárcel hablara con su hija? También le mandó carta, usted la regresaba. Sí. ¿Por qué hizo esto? Eso es maldad. No, porque él no se ponía a mí, nunca nada que dijo a ella. No, usted sabe que yo sí la quiero a su hija. Usted sabe que yo la quiero, ¿no? Lo que pasa es que como yo no soy pendejo, como aquel güey, ¿por qué le aconseja a usted? ¡Chistosa! ¡Chistosa! Señora, entonces usted no quiere que este hombre siga con su hija. No, no, no. No quiero. ¿Quién te dijo lo del abogado? Tu mamá, ¿no? Que le metiera salvadoras por todas. Señora, le aconseja a usted cosas aquí raras para que se divorcien. ¡Chistosa! Ok, tú querías que viniera Ángel. Sí, aquí está. Tienes un coraje. Yo tengo un coraje con él y quiero darle a entenderle aquí al pendejo. ¡Traemos a Ángel! ¡Traemos! Quiero que tú veas la verdad que no tengo ni mano ni madre. ¿Cuál? No. Sí, vieja. Ok. 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 Señora, tranquila. Señoras, tranquila. Dele a grasa a Dios. Señora, tranquila. Dele a grasa a Dios que ustedes viejas. Muchito, por favor. Asíito. Señora, ¿sabe lo único que está usted logrando hacer con este hombre? Le está levantando la sangre para cuando entre usted aquí su próximo yerno lo va a poner en su lugar. Lo único que le está haciendo lo que está acelerando a este hombre. Y le compro cosas a usted ¿Sabes también qué le dijo este ángel a ella? Que a ti te gustaban los hombres Que en la cárcel Está pendejo ¿Qué o no lo dijo? ¿Esto te dijo ángel? Entonces porque él era gay A ver, a ver ¿Qué te dijo ángel? Que era gay Que tenía una puta enfermedad Y yo... ¡Está pendejo! ¡Está pendejo! ¡Está pendejo! ¡Está pendejo! ¡Todo eso lo digo! ¡Se lo traigo! ¡Se lo traigo! ¡Se lo traigo! ¡Se lo traigo! ¡Ángel que pasa adelante! ¡Esto es lo traigo! ¡Esto es lo traigo! No te vayas a casar con él No te vas a casar con él No ¿Tú me dices nada mi madre? ¿Por qué es ese pendejo? ¿Cuál es el trabajo? Me voy a casar con él Acuérdate que me manda la carta Si quieres quedarte con mi vieja ¿Cuál es el problema? El problema está de que él te está acusando de que tú lo metiste en la cárcel él es un buen hombre por tu culpa con un carro robado lo metió en la cárcel si me costaba este carro robado el carro te lo voy a comprobar ahorita él es un buen hombre el buen hombre el pendejo conveneciera que las dos las está manteniendo no es así tú bien sabes cuál es la situación admítelo carnal hay una evidencia hay una evidencia donde este hombre escucha lo que dice por favor corre video adelante pusimos pusimos una cámara en tu apartamento aquí no más aquí hay llamándote para saludarte por acá no pues fíjate cabrón estoy de suerte cabrón a ver ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿te acuerdas del pinche Sergio? no 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 ah pinche gato pendejo este fíjate que lo manda a la cárcel al wey ¿no? no 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 yo me hiciste ¿qué fue? no este no ¿por qué me mentiste? ¿por qué me mentiste? Ok, ¡Señora! 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 ¡Cuidado! ¡A ver! ¡A ver! ¡Momentito! ¡Momentito! ¡No te juro! ¡Venga para acá! ¡No, y tú calma! ¡No, vamos! A ver, ¿porqué no es la verdad? ¡No! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Estos pendejos güey! ¡Pero tú estás pendejos güey! Ok, ok. Cuando estabas encerrado en la cárcel, ¿qué pensabas que le ibas a decir a este hombre? ¡Que le doy yo! ¿Por qué estás pendejando? ¿No deseas ser mi mejor amigo? ¿No deseas ser tu mejor amigo? ¿No deseas ser tu mejor amigo? ¿Talera te crees pendejo? ¿Talera te crees pendejo? Señora, hay un pedacito donde está diciendo Escucha, escucha Hay un pedacito de la evidencia donde está diciendo que se iba a casar contigo solamente por los papeles ¿Pasado pelón? Díselo ahí No me interesa ni nada Pero tienes que contarle que me abriendo los papeles ¿Qué? ¿Qué? Amigos, ¿Puedo ser tu mejor amigo? ¿Puedo ser tu mejor amigo? ¡Para Arleth! Bienvenida ¿Cómo estás Arleth? Mucho gusto, un placer ¡Que brindé! 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 Arleth, ¿cómo estás? Muy bien, gracias A ver, escuchemos por favor ¿Tú vas a Fresno regularmente a visitar a unos familiares allá? ¿Y qué es lo que viste? Miré al esposo de mi amiga Con una mujer y dos niños quiero desmascararlo a este viejo perro ¿Cómo? Porque anda diciendo que no anda con nadie ni mi amiga ¿Por qué no le dijiste esto a tu amiga allá en privado y por qué en televisión? Porque ya van varias veces que le digo que él anda con personas Ah, ya le has dicho en el pasado Y no te cree ¿Estás lista? ¿Piensas tú que ella va a cambiar de forma de pensar? Esperemos que sí Vamos a traerla Pero me están diciendo que primero Que primero quiere pasar acá ¿Quién señores productoras? El marido Porque dice que tú eres una mentirosa y una chismosa ¿Cómo está Carlos? ¿Cómo está Coyero? ¿Cómo está la cosa? No, esta vieja es una pinche vieja hurraca mi toatea ¿Diste lo de ella? Sí, pinche vieja hurraca Mira José Luis, desde que yo tenía a mi chiquita Esta pinche vieja se ha empeñado en separarnos ¿Por qué? Que soy muy viejo pa ella, que no le convengo Que este por lo otro No sé, que es esta pinche vieja hurraca No me tiene hasta la madre Hombre, maldito, no esse toque a dece Que le andas a... Noooo, nadie, nadie, a nadie No, no, no Se un hombre, jamás da esa huevues Ya se da cigan, vean que sea hombre Sigan un maniaco Oye, José Luis, esta pinche vieja, a mí se ve que está enamorada de mí. Oye, ¿me escuchaste lo que dice? Está ardida, José Luis. ¿Escuchaste lo que dice? Está ardida la hija de la chica. No, papacito, mucho favor, va a dos huevos. Es mucho esto, para estar loco. A mí me gustan jovencitos, los pinches viejas. A mí me gustan hombres, los gallitos. ¿Lo quieres ver, cabrona? De pelea. Yo soy de pelea aquí donde quieras, aquí donde quieras, aquí donde quieras, aquí donde quieras. Donde quieras, chica de la chica. Oye, maldito, yo te voy a quitar los brazos. Está ardida porque a mí me gustan las jovencitas, las jovencitas, pinche viejas, fallejas, todo vida. ¡Paniaco! Ok, un momentito, un momentito. ¡Paniaco! Tengo a morir, chavalas, los pinche viejas, pentejas. ¡Paniaco! Hombre, chico, gallo de pelea. Ok, dejemos, ok, dejemos. ¿Tú quieres con ella o no? ¿Es desde que andas en Fresno con una mujer y otros niños? No, yo... Si andabas, maldito, yo te vi. No, es cierto, yo tengo que viajar mucho, mi trabajo. ¿Qué haces en Fresno? Yo distribuyo máquinas, maquinarias, a las granjas. ¡Cállese, cabrón! ¿De qué le sirve lo que tiene? ¡Sea hombre, chico! ¡Soy hombre! ¡Sea hombre, cabrón! ¡Cállese, cabrón! ¡Cállese, cabrón! ¡Cállese! ¿Quién quiere llorar, un puto? ¿Quién quiere llorar? ¡Cállale, con la c***! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Pinche naca! ¿Ya quisieran tener? ¡Aquí está con la que yo, con la que yo, con la que yo, con la que yo! ¡Eres, pinche naca, pentejas! ¡No está de adotivo! ¡Ponte en pie! ¿Qué pasó? ¿Cómo es? ¡Mujeres, no! ¿Qué le querían a su puto? ¿Qué? ¡Mujeres, pinche naca! ¡Ok! ¡Mujeres, pinche naca! ¡Sientes, pinche naca! ¡Sientes, pinche naca! ¡Sientes, pinche naca! ¡Sientes, chico! ¡Sientes, chico! Ok. Al regresar, vamos a conocer a su esposo. Tranquilo. ¡Cuidado! Ok, momentito. ¿Qué es lo que nunca...? ¿Qué es lo que nunca tendría de usted de él? ¡Nombre, Dios! ¡Guárdel, no me sirve ni! ¡A mí me gustan chavalas, no! ¡Pinches viejas! ¡Pendejas muertes! ¡Raca! ¡Más jerosa, hija puta! ¡Usted tiene dos razones muy grandes por las cuales nunca estuviera con usted! ¡No, hombre! ¡Ley, leyes! 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 ¡Está acá! ¡Una p***! ¡Presa, puesta, puesta! ¡Yo no sé cómo ella está diciendo que mi esposo de mí! ¿Qué pasó? Mi esposo no me haría eso. ¡Es mi chiquita, es mi chiquita! ¡Mira! ¡Ella es mi chiquita! ¡Ella quiere andar con él, de seguro! ¡Mira, vieja! Ok, yo a ella la quiero como una madre, y yo a ella la quiero como una mamá. ¿Tú le quieres como una madre? Pero yo no sé por qué me está diciendo que él me está endañando. A ver, ¿por qué no le dice esa letra? Aquí está. Mira. ¡Ley, divertido! ¿Tú sabes que yo siempre te aprecio mucho, eres mi niña para mí? ¡Sí! ¿Nunca me has creído de este güey, de este cabezado de gallo? ¡No, no me has creído de este güey, de este cabezado de gallo! ¡No, no me has creído de ese mascarado, mamacita! ¡Mira! Porque yo te quiero un chiquita. ¡Cállelo! ¡No vamos a ver quién es esta clase de pendejo! ¡Él no me puede hacer eso! ¡Él no! ¡Él me quiere! ¡Él trabaja mucho para mí! ¡Él trabaja mucho para mí! ¡Él trabaja mucho para mí! María, déjame decirte, déjame decirte que, que te tengo malas noticias. Porque nosotros lo hemos seguido este hombre y tomamos, tomamos unas fotografías instantáneas y aquí está la prueba. ¡Por favor! ¡Por favor, corre video! ¡Ahí está! ¡Fotos familiares que él se ha tomado en freno! ¡Son dos niños! ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son ellos? ¡Ah! ¿Por qué no me dicen la verdad? ¡No me dicen la única! ¡No me dicen la única! ¡Ah! ¡No me dicen la única! ¡Ah! ¡Mira! 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 Osito, por favor. ¿Por qué no me dices quién es tú? Yo confiaba en ti. María, 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 esa mujer está acá y dice que la esposa de este hombre enfrenta y tiene dos hijos. Un aplauso para Lilian, que pase adelante. ¿Qué no tienes que decir? ¿Quién eres tú? A ver, escuchen. ¿Quién eres tú en la vida de este hombre? Es mi esposo. ¿Esto esposo? No, yo soy tu esposa. ¿Cómo mi esposa? Yo soy tu esposa. ¿Qué está pasando aquí, Carlos? No sé. ¿Qué te pasa? ¿Cómo que no sabes? ¿Esto es lo que no sabes? ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? ¡Túpida! ¡Te amo! Osito, por favor. Osito. 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 Oye. ¿Quién es ella? ¿Es tu esposa o no? Es con la que lo vi allá en frente. ¿Sí o no es tu esposa? ¿Están negando a los hijos? ¿Quién es esta mujer? ¿Cómo vas a ser tu esposa? ¿Quién es una mujer que se escuchamos a ella? ¿Quién es la mujer que se escuchamos? Por favor, se escuchamos a ella.